Saludos cordiales a todos, excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinario Corona, excelentísima Primera Dama y quien preside honoríficamente el Gabinete de Niñez, Raquel Albaje, Presidente de CONANI, Ana Morú, los invitados honoríficos y especiales, mis compañeros, en nombre de quienes hablo hoy, Coalición ONG, y todo aquel que presenciado por la virtualidad nos escucha. Es importante saber qué tenemos y qué hemos logrado hasta ahora. Hasta ahora, por fin pudimos lograr prohibir el matrimonio infantil. Una aberración que durante muchísimos años se permitió en República Dominicana. Pero esto no significa que el trabajo esté hecho, porque aún tenemos niñas dominicanas saliendo de casa en manos de maridos, que en la mayoría de las ocasiones son adultos. ¿Qué queremos? Queremos ninguna niña casada o unida antes de los 18. Es penoso ver cuando desde casa nos arrojan hacia la boca del lobo, que como dijo Raquel, esto pasa muchas veces por cuestiones de violencia. Es importante también tener en cuenta la eliminación de violencia en todas sus formas. Que en República Dominicana está tan normalizado como corrección. Es importante también saber que necesitamos cosas, no solo es querer. Y para eso necesitamos tres cosas. Educación, les pido que no nos cerremos en este término porque es algo muy amplio. Necesitamos también oportunidades, pero también necesitamos gente creyendo en nosotras. Y es por eso que estamos aquí hoy. No he terminado, no he terminado. Me están quitando tiempo, déjenme terminar. No es algo de la noche a la mañana, no es algo que inicia hoy. Esto es una lucha que lleva años. Pero ustedes saben también qué es. Es la lucha de todos. Necesitamos poderes, estados, instituciones, gente, pueblo, niños como estoy yo hoy luchando por esto. Y es importante que nos unamos todos a partir de hoy por la realidad que queremos. Niñas dominicanas libres y creciendo contentas. El nombre de esa adolescente es Cindy Pichardo. Cindy estaba participando ayer en el lanzamiento de la política de prevención y atención a las uniones tempranas y embarazos en adolescentes. Fue un evento en el Palacio Nacional. Ustedes la ven ahí saludando a la primera dama de la república, la directora de CONAN y al presidente de la república. Habló frente a ellos. Esa jovencita tiene 16 años. Yo me alegro de conocerla desde hace ya un rato. Porque le hablé en una oportunidad de unos talleres que tuvimos con niñas de tres provincias en la región sur del país. Y ella era una de ellas. Entonces me alegro muchísimo cuando la descubrí ahí hablando entre los demás. Y además creo que no estaba leyendo. Que no estaba leyendo. Yo he invitado al programa de hoy a Cindy. ¿Cómo estás? Yo me encuentro muy bien, agradecida de estar en este lugar y con una persona tan importante como lo es usted. Gracias. Bueno Cindy, tú no estabas leyendo, ¿verdad que no? Claro que no. ¿Cómo tú te sentiste? Mira, realmente me sentía segura. Sentía que lo que yo estaba diciendo lo estaban escuchando. Y realmente si vemos el video se nota la tensión que me ponen las personas que están ahí. Las autoridades, personas importantes que están escuchando niños y niñas. Y se está viendo que se está queriendo el cambio realmente. Cindy, ¿tú de dónde eres? Dile a la gente cuántos años tienes, de dónde eres, qué haces, qué esperas hacer. Un poco para conocerte, para que la gente tenga una idea de esa muchachita de 16 años que habla también. Edith, yo soy del sur, para allá donde están las playas bonitas. Yo soy de la provincia de Bauruco, Tamayo, de una comunidad, bueno no voy a decir la comunidad por temas de seguridad. Yo tengo 16 años. Yo, mi meta inicial era pertenecer a las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo quiero ser militar, seré militar. Pero a mí lo que me gusta es ayudar gente, ver cómo puedo servir. Y voy a orientarme en un futuro a lo que es la labor social, servicios sociales. Tal vez me vaya por leyes, porque es algo que me puede ayudar más adelante. Me gusta la política. Pienso incursionar mi carrera política, pero ya todo es un proceso, no nos adelantemos. Pero hay que organizarlo, porque o la política va comenzando o la milicia va comenzando. No, 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 eso. Sí, no pueden juntarse. No, yo entiendo. ¿Qué te gusta más, ser militar o ser política? Cómo yo ayude más a la gente. Eso es lo que a mí me gusta más. ¿Tú, desde cuándo estás vinculada a trabajos sociales? ¿Cómo ha sido tu proceso de formación? ¿En qué curso estás? Porque evidentemente yo creo que la gente que está en sintonía, y le voy a pedir a la gente que está en el chat que comente, podría estar siendo sorprendido por la manera en que habla, con la madurez que expresa una niña a sus 16 años. Entonces, ¿qué has estudiado hasta ahora? ¿En qué curso estás? ¿Y cómo es que tú estás con esas habilidades tan claras, no? Que hay muchos adultos que se pondrían muy nerviosos y que no sabrían articular un discurso como lo hiciste tú. Bien, un consejo para esas personas que, como tú dices, no podrían hacerlo como yo lo hago, es que es una conversación normal. Estamos hablando con gente normal. Hay que sentirnos seguros. Yo empecé en el voluntariado a la edad de 10, 11 años. Inicia en la iglesia. Pero mi formación está vinculada con World Vision. Yo asistía a talleres de capacitación, incidencia social, temas de liderazgo y todo eso. Mi formación empieza ahí. A los 11 años yo era maestra de escuela bíblica en la iglesia evangélica congregacional de mi comunidad. Ustedes dirán, ¿cómo una niña dándole clase a otros niños? Yo también me preguntaba lo mismo. Pero es bonito, es bonito y forma carácter. Pertenecer a grupos es lo que yo recomiendo. Conocer gente. Preocúpese por conocer gente y participar en todo, que eso es algo que le va a garantizar su crecimiento personal y en valores. Entonces tú, que vienes de una comunidad de Bauruco, no tendrás que hacer ya. Hay gente mayor que está haciendo ahí de que, ¿cómo perder el miedo escénico, por ejemplo? Y ese miedo tú lo superaste hace rato. Cindy, está comentando la gente sobre tu madurez y bueno, ahorita voy a compartirte los mensajes que están diciendo en el chat. Si quieres dejarle un mensaje a Cindy, dígalo. Pero quisiera que hablaras un poquito de lo que te trajo a Santo Domingo. De hecho, ella está de visita y está acompañada por la organización que la ha acompañado en su proceso de crecimiento, como ella manifiesta, a este programa. No anda sola. Y se lo digo para la tranquilidad de sus parientes. Eso es como parte de la cultura que tienen con respecto a las adolescentes. Tú hablaste de los embarazos y de las uniones tempranas. Supongo en una zona y en la zona sur del país hay algunas de las comunidades que tienen mayor incidencia en embarazo en adolescentes. Quizás en la escuela en la que has estado has visto a niñas de tu edad que ya son madres. ¿Qué tú nos dices de eso? Ayer decías que se necesitan muchas cosas, que se necesitan oportunidades, que se necesita participación y que se necesita que se crea en ustedes. ¿Qué podría ser el país para dejar de ser uno de los países donde más niñas de tu edad están a esta hora del día en una maternidad? Mira, a mí me tiene aquí que yo veo de cerca la situación. O sea, yo entiendo que yo esté aquí hoy es porque yo he vivido y yo sé lo que se pasa. Pero, o sea, no lo he vivido personalmente, aclaro, ojo, yo no soy madre adolescente ni me he unido a temprana edad. Pero lo veo de cerca, veo el problema de cerca porque yo vengo de una comunidad que no es rica. Y donde hay vulnerabilidad es los lugares donde están más propensos a que se vean esta situación. Yo soy de las que dicen que sin recursos no hay derechos. La ausencia de recursos, de economía, es el equivalente a la ausencia de todos los derechos. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Mira, es importante incluir a las jóvenes que han pasado, las jóvenes adolescentes que han pasado por esta situación. Esto le va a brindar un foco. Es una manera de llevar luz a su vida y mostrarle que no todo ha terminado. Porque cuando se pasa por estas situaciones, uniones temprano, embarazo en adolescencia, se cree que ya todo ha terminado aquí, que no queda más. Pero darle oportunidades a esas niñas, porque son niñas, es la manera de ayudarlas a salir adelante. De sacarlas de ese pozo en donde se cree que están metidas. ¿En qué curso tú estás? Están preguntando en el chat. Yo estoy en quinto de bachiller, lo que antes era tercero. 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 O sea, te falta un año ya para... Sí. Tú vas a terminar, digamos, a los 17, casi 18 años. Sí. Entonces, ¿piensa matricularte en la universidad o piensa pedir tu ingreso a una academia militar? ¿Qué piensas hacer? Hasta ahora los planes son incursar en la milicia. Yo quiero ser militar y quiero ayudar a la gente desde la parte de cuidado, que es donde se encarga la Armada Dominicana. ¿Y qué tipo de militar te gustaría ser? Porque hay militares en estos días con muchos líos y hay otros que están bien. No, no. Nunca ve los líos. Yo quiero ser esa militar. Yo soy una persona que no es necesario nacer para ser grande, pero yo no nací para ser un cadete cualquiera. Yo quiero hacer el cambio que quiero ver en las Armadas Nacionales. Entonces, yo quiero, sé que todo es un proceso, entiendo eso. Ojo, no estoy denigrando a nadie de bajo cargo. Ni digo que todo el mundo tiene que querer lo que yo quiero. Pero yo entiendo que yo nací para ver el cambio que quiero. O sea, no nací para quedarme conformada, no nací para quedarme inquieta cuando veo una injusticia, no nací para quedarme tranquila. Entonces, yo quiero hacer el cambio que quiero ver. Y es por eso que, pues, llevando todos los procesos, las líneas por donde hay que cruzar, pues yo quiero ver la seguridad nacional que nos merecemos los dominicanos, que creo que nos la merecemos. ¿Y qué tú piensas de temas como la corrupción? El jueves es el día contra la corrupción. ¿Qué tú opinas? Yo sé que es una jovencita que habla de muchos temas. He podido conversar con ella. Así que yo sé que este tipo de preguntas no le intimida porque ha pensado mucho y ha participado en muchas actividades. ¿Qué tú piensas de tu país? Porque muchos jóvenes salieron a caminar, por ejemplo, en la Plaza de la Bandera. ¿Alguien está jugando con los controles del programa y no está mirando el programa? Por favor, sí, para que no nos asusten. ¿Qué tú piensas de eso? Sabemos que hay muchos jóvenes que salieron a caminar, a protestar contra la corrupción, a pedir transparencia. ¿Qué opinión te mereció en ese momento y qué tú sentías? Mira, yo creo que el país está caminando. Siento que sí, tengo la certeza de que sí. Y que pronto veremos la realidad que todos queremos un país transparente, limpio, con oportunidades para todos. Creo que con el apresamiento de ciertas personas que son importantes, eso nos está demostrando que las cosas están avanzando y que hay muchas cosas que no se van a quedar impunes. Entonces, es importante tener ojo, también informarse. Es bueno que los dominicanos estemos informados sobre temas que no competen, que es la situación de nuestro país en cuanto a corrupción. Yo veo este nuevo gobierno, lo veo transparente y veo que sí, que se está avanzando, que se está avanzando. Queremos una dominicana transparente, donde no hay impunidad, donde sin importar tu cargo político, tus influencias, tus padrinos, un término dominicano, se va a hacer justicia sin importar quién o qué es lo que está pasando. Yo creo que estamos caminando realmente. Bueno, tú decías que habías visto y habías vivido la experiencia de ver a chicas en tu entorno que tienen uniones tempranas. Tú dijiste que eso es como parte de una cultura, que a veces la familia misma, por situación de violencia o a veces por pobreza, le lanzan. ¿Qué tú le sugieres a otras chicas como tú, que están en cualquier parte del país, que vean este video? A las chicas de comunidades como las de las que tú vienes de la provincia de Bauruco, a las compañeras que tienes, que sé que tienen muchas amiguitas en Azua, que es una de las provincias que más embarazo en adolescente tiene. ¿Qué tú le dices para que eviten esas uniones tempranas? Es difícil hablar de una situación por la que yo no he pasado y es algo que van a decir muchas. ¿Cómo tú vienes a hablarme a mí de embarazo en adolescencia y de uniones tempranas donde tú no has pasado por esto? Pero yo sé lo que es, yo estoy en el entorno, yo veo, tengo amigas, tengo personas cercanas que se han casado unidos a temprana edad. Entonces, lo que le quiero decir es que muchas veces las niñas nos vemos expuestas, nos vemos vulnerables, nos vemos obligadas. A veces desde casa nos empujan, como dije en mi discurso, a la boca del lobo por cuestiones de violencia, de pobreza. Nos venden. Es penoso. Les digo que hay otras salidas, hay otras maneras. Yo entiendo que muchas veces, son muchos los derechos que son vulnerados, se obliga al niño, niña o adolescente a trabajo infantil. Hay muchas situaciones en el país, no se está tomando en cuenta el interés superior del niño, pero eso es otra entrevista. Así es. Les exhorto que estudien, se eduquen, lean mucho, leer te abre la puerta y muchas veces es una salida ante situaciones como depresión, ansiedad y nos sentimos vulnerables. Leer es una salida y nos va a abrir muchas puertas y sobre todo nos va a abrir la mente. Pero investiguen. Esa no es la única salida. Hay muchas formas, hay muchas oportunidades. Edúquense, estudien, escuchen consejos sobre todo. A veces nos vemos envueltas y creemos que lo que estamos haciendo está bien. No está bien. No está bien que una niña se case con un adulto que le lleve diez y tantos años. No está bien, no es normal. Eso no es lo que te corresponde. Vive tu niñez. Es penoso cuando vemos niñas obligadas a ser adultas. Vive tu niñez. Es una responsabilidad que tú estás tomando, hacerte cargo de una casa, de un hogar, de una familia a tan temprana edad. Disfruta tu momento y espera las etapas. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces espera y ve por escalón. No te adelantes al proceso que todo va a llegar, pero en su momento. Mira, me dicen que si tus padres son educadores. ¿Son educadores tus padres? Se están preguntando en el chat. Mi tutora, que es mi tía, sí es educadora. Ah, para que sepan eso. Porque dicen, ella tiene que tener ahí acompañándole una educadora. Y bueno, a veces la gente en Santo Domingo, los capitaleños se pueden sorprender, pero hay muchas niñas talentosas. Y en la región sur, junto a Cindy, yo conocí otras niñas como Cindy. Me gustaría invitar a alguna de ellas. ¿Verdad? Niñas brillantes. La verdad es que yo me quedé muy emocionada. Fui a compartir con ellas un taller y yo creo que ellas me enseñaron a mí más de lo que yo le enseñé a ellas. Yo me siento muy feliz y me siento como con cierto orgullo al ver a Cindy, porque siento también que ha sido parte de su vida en ese sentido. Y me alegra muchísimo, Cindy. No te imaginas que tú puedas hablar con tanta propiedad. Y quisiera que este país valore eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Edith. Sí, necesitamos fomentar la participación de niñas. Esto las ayuda a crecer. Yo estoy aquí hoy gracias a eso. Y hay muchas niñas con mucho talento. Mis compañeras son unos soles, son geniales. El día de hoy estoy yo. Pero yo sé que mañana cualquiera de ellas puede estar aquí y puede hacer lo mismo hasta con mayor fluidez. Hay una juventud prometedora. Hay talentos en el sur. Vamos a enfocarnos en el sur, que tiene trabajo prometedor ahí allá. Y debemos enfocarnos. Hay que darle participación a la niñez y esto debe ser definitivo. Ya cuando nos vamos, el presidente te dijo algo cuando te acercaste, ya después de dar tu discurso. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo? Me estuvo comentando que hay políticas, hay campañas que incluyen a niñez y que nosotros vamos a ser los protagonistas de estas campañas. Bueno, qué bueno. Seguiremos pendientes de tu desarrollo. Cindy tiene 16 años. Está casi terminando su bachillerato. Quiere ser militar y ustedes ven cómo habla. Es toda una esperanza, como comparte mucha gente que está aquí en este chat. Que tengas un feliz día, Cindy. Gracias a los que posibilitaron que tú estuvieras aquí esta mañana. Gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando esté regresando, quiero compartir algo sobre el tema de la corrupción, porque creo que son palabras que merecen la pena pronunciadas en un acto anoche en Participación Ciudadana. Gracias. 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 Gracias.